Me gusta, me gusta Ay, se está bien bonito ¿Más altos? Y es el vestido, ¿eh? Porque yo no tengo estas caderas La de noviembre, vean qué bonito color Vamos a escuchar este sonido Hola chicas, bienvenidas al canal de Jessica Rodríguez En esta ocasión les tengo un video padrísimo Especial para esta temporada En que están todas las graduaciones Les voy a mostrar varios estilos de vestidos de fiesta Y para esto me vine a la sucursal Guadalupe de Curvilicious Escogí estilos diferentes Manga, tirantes, estraples Para que si ustedes usan de cierto tipo de vestidos También se atrevan a utilizar otros que a lo mejor salen de su zona de confort Como por ejemplo el estraple Como por ejemplo que no traiga manga, etc Entonces espero que les guste bastante este video Ok, pues vamos a comenzar Este vestido es de mis favoritos Me encanta el corte que tiene O sea, se me hace como que muy sexy de todos lados Tanto en la parte de arriba O sea, que deja mostrar bastante piel En la parte de abajo que trae la abertura en la pierna Está súper cómodo Creo que favorece bastante Una figura como la mía Que no somos tan purviadas O sea, somos más como rectas Y me encanta O sea, me gusta mucho O sea, estos detalles El detalle de las estrellas El color dorado, negro O sea, son mis súper top Y me encanta O sea, lo pude combinar en este caso Con aretes en color dorado Y los zapatos, pues los básicos negros ¡Gracias! 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 Ok, pues mis impresiones de este vestido Es que me queda un poquito grande De la parte del top Pero creo que con unas buenas copas Se puede rellenar O ya está con los nupas Puedo levantar perfecto el busto Y me encanta que el escote se ve hasta acá abajo O sea, se ve muy larguito Pero trae esta parte de tul Aquí en medio Para que no se vea por completo tu piel Sino que sea el tul del mismo tono de la piel Entonces, aunque es de tirante Siento que cubre una parte importante Que no queremos siempre andar mostrando Tiene bastante bueno la falda Entonces, es completamente circular Como pueden ver El color es dorado Y los detalles Aquí que trae Son en color plata Al igual que mis zapatos Entonces, los pueden utilizar Con cualquiera de sus dos colores de zapato Ya sea nude, plata o dorado ¡Suscríbete! 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 bueno este modelo les soy súper sincera sentía que no era mi estilo yo soy más como colores oscuros y ver esto en colores claros pues como que dije bueno me lo voy a probar la verdad siento que el corte está muy padre a pesar de que igual me queda un poquito grande de aquí de arriba ustedes saben que pues por obviamente por mi proceso de pérdida de peso pues ahorita estoy in between y eso estoy cambiando de talla constantemente o muy rápidamente y pues ahorita estoy utilizando el 2 me queda un poquito bien de la cintura pero de aquí en la parte de arriba ya me queda flojo entonces pues bueno la falda me gusta no es completamente circular me gusta mucho el estilo que sea degradado en colores metálicos me encanta todo lo que es color metálico igual que modelo anterior trae aquí en el escote un triangulito de tul para que no se vea por completo tu piel pero que si parece que traes un súper escotazo me gusta la parte de la manga me agrada o sea que te cubre un poquito el brazo no todo siento que una talla menos pues a lo mejor más adelantito me quedaría súper bien ya mejor de la cintura y me haría muy buena horma aquí en la parte del busto en general pues si me gustó me gusta también la parte de la espalda que también cubre no la deja completamente descubierta y pues bueno este es el modelo degradado en color metálico y ¿Qué les puedo decir de este vestido? Vean los colores, está hermoso el rapeado que trae aquí en la parte del top. Me encantó, a pesar de que es tornasol, también lo acompañé con unos aretes de clip en color plata. Porque siento que por ser metálico, pues no le va como, bueno, metálico azul, no le va como que el dorado. Entonces a este le puse plata, al igual que mis zapatos. No, me encantó, nunca me lo había probado, hasta ya quiero tener un evento para poder utilizarlo. O sea, me gustó, me gustó muchísimo. O sea, que sea tornasol y metálico, está padrisisísimo. Me gustó mucho la parte de la falda, igual me queda un poquitito flojo, como les comentaba de lo de la pérdida de peso. Pero, pues, no sé, me encanta. Me gusta mucho, nunca me había puesto un vestido así tan llamativo. Y, pues, definitivamente este me encantó. Estoy utilizando la talla igual, la 2X. Me queda bien de la cintura, pero me queda flojito de la parte de arriba. Me queda bien de la pérdida. Gracias por ver el video Pues este vestido me parece perfecto para esas chicas que no quieren enseñar la parte del brazo Trae la manga hasta tres cuartos y todo es de encaje También los detalles que trae es en color dorado Igual la espalda viene cubierta completamente Lo cual también me pareció favorable para esas personas que no quieren andar enseñando tanta piel Igual este modelo estoy usando el 2X, ya me está quedando flojo toda la parte de arriba Pero pues nada que unas buenas copas no puedan arreglar Este estilo me parece súper elegante En contradicción con algunas opiniones que les pueda parecer aseñorado Creo que más que bien es tu esencia la que lo hace lucir Me gusta mucho la combinación de los colores en negro con dorado Como les he comentado siempre es una de mis combinaciones favoritas Igual también aquí me puse los primeritos aretes que traía Que son en color dorado Y pues me encanta, siento que me veo como clásica Como pues elegante La verdad me gustó bastante Para un evento en donde a lo mejor seas familiar, etc. O que no seas como amigo Me explico, que seas familiar Siento que está perfecto Para una boda, no sé, un salón súper padre Me encanta, me encanta como se ve Me gusta mucho La parte del escote Del top Siento que el encaje le da mucha finura ¡Gracias! 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 Este vestido me encantó También me gustó bastante Es un estilo que nunca me había probado Me encanta como esta parte de los hombros aquí en las mangas Le da un volumen O sea, te hace sobresalir Me gusta mucho A pesar de que es un color Pues que normalmente No llama tanto la atención O sea, este como color vino Guindo Me gusta Que no tiene nada de llamativo La pedrería No tiene lentejuela, etc. Pero aún así También se me hace un estilo clásico Toda la parte de arriba Es de encaje Y no es un encaje normal Es un poquito, un poco Más rígido Y mantiene todo Pues como que en su lugar Me gustó muchísimo O sea, la parte de la manga Fue lo que más, más Me encantó Ese volumen Que te da O sea, porque te hace sobresalir El escote O sea, no es recto completamente O sea, va de la mano De la forma Del encaje La espalda También me gustó mucho En este modelo Porque pues Deja ver Un poquito de piel En forma de triángulo La falda También me encantó Porque no es completamente circular Es semicircular Entonces no trae tanto vuelo Pero sí te da oportunidad De que puedas lucir Bastante bien este vestido No sé Me encantó a ustedes ¿Qué les parece? Igual Este modelo Pues como es un color sólido Siento que también Lo puedes Combinar con los aretes Que tú quieras De preferencia Los mismos colores Que vayas El mismo color Que vayas a utilizar En el zapato O en el bolso Y pues en este En esta ocasión Yo me seguí Quedando con los dorados ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y por último No podía dejar pasar Este modelo Porque es estraple Sé que es un modelo Que a lo mejor No todas se sienten A gusto utilizando Yo la verdad Nunca he tenido complejos En enseñar mis brazos A la espalda Etcétera Y sí he utilizado Muchos vestidos Así en estraple Este me gusta mucho Porque se me hace Como que es Completamente para graduación O sea Todos los colorcitos La pedrería Todo Me encanta Pero pues Yo no descarto A que cualquier persona Lo pueda utilizar Me gusta mucho Que sea de cintillas En la parte de la espalda Porque eso ayuda A sentirte Más segura Al momento de andar Ahí bailando No sé En el evento Porque no lo sientes Flojo Y puedes andar Con las manos libres O sea Sin andarte preocupando Por si se te va a bajar Por si se te va a caer Etcétera Yo me siento Muy a gusto Con este Creo que eso Es lo que Le da la seguridad Son las cintillas Igual Si no se sienten A gusto Se pueden poner En la parte de arriba Una chalina O un torero Para que ustedes Anden más Más cómodas Menos Menos preocupadas Por andar dejando Ver la piel Yo pues les digo La verdad Yo me siento Súper a gusto Me gustó mucho Este modelo Y pues dije Tiene que haber Retirantes Tiene que haber Con manga Manga tres cuartos Y tiene que haber Un estilo straple En este video Para que ustedes Puedan ver Que a mi tipo de cuerpo O a cualquier persona Le puede ir Cualquier estilo De vestido Sé que muchas veces También les preocupa La parte de la espalda En donde se parte La espalda Lo que pueden hacer Si no quieren Que se vea tan marcado Pueden dejar un poquito Más sueltas Lo que son las cintillas Para que no apriete Tanto Y no se marque Tampoco Tanto esa área Ok Entonces Pues A mi la verdad Me da igual Me gusta bien Como se me ve Y si el lien Me lo veo por atrás Pues la verdad Me vale Este vestido Es completamente de tul Tiene varias capas De tul Y tiene mucho volumen En la parte de la falda Eso también me gusta mucho Siento que hace Como que te veas Un poquito más Este Estéticamente bien O sea En la parte de arriba De verte un poquito Más chiquita Y en la parte de abajo La parte del volumen Como todas las lentejuelas Y la pedrería Son de colores Pues yo también Lo quise combinar Con unos aretes Tornasol Pero que no estuvieran Tan cargados Porque ya trae Demasiado color Aquí en la parte del top Entonces pues nada más Sencillitos Así Una sola piedrita Y así es como Lo combiné Pues los zapatos Ni se ven Son negros Igual Música Música Y ya está. Y ya está. Espero que les haya gustado bastante este video. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios aquí en la parte de abajo. Por favor compartan si a alguien más le puede servir este video de vestidos de fiesta o de graduación en tallas extras. Y recuerden que todos estos modelos los pueden encontrar en Curvilicious. Aquí les dejo sus redes sociales para que los puedan contactar. Y puedan obtener uno de estos vestidos ya sea para venta o para renta. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.